No sé si conocéis la clase Scanner, pero os la voy a presentar. La clase Scanner es vuestro mejor amigo para solicitar datos de un usuario. ¿Cómo podemos utilizar nuestros InputStreams aplicados al clase Scanner? Es automático. Cuando hacemos un System.in, ya es un InputStream. Ojo que podemos usar el InputStream que queramos. InputStream, Fichero, igual, vamos a quedarnos un, yo que sé, otro InputFileStream. Bueno, lo tenemos aquí arriba, lo voy a copiar. Y le ponemos aquí Fichero. Fichero2. Y se está quejando porque no estoy capturando la excepción. Vale, pesadito que está. Ahí. Fijaros cómo puedo usar en el Scanner tanto Fichero2 como System.in. ¿Por qué? Porque son InputStreams. Y el Scanner lo que hace es analizar un InputStream. Da igual si el InputStream me viene de un Fichero, me viene del teclado, da igual. El Scanner quiere un InputStream. Y fijaros cómo sí que los conocéis, aunque estén un poco escondidos. El Scanner os permite, a través de InputStream, por defecto, uno de teclado, solicitar datos, ¿no? System.out.print mete un número. Y yo le digo aquí Scanner.next. ¿Qué hace esto? Bueno, pues esto bloquea la ejecución de mi programa hasta que yo le ponga unos datos. Que en este caso, bueno, le estoy diciendo que meta un número y esto me da cualquier cosa. Si yo quiero que meta un número directamente, podemos meter aquí un NextInt. Y si ponemos mete dos números, Scanner.nextInt. Y así sucesivamente, ¿vale? Podéis utilizar 40. Mete dos números. Int A es igual a esto. Int B es igual a esto otro. Scanner.nextInt. Lo que va a hacer es leer una serie de entrada y va a buscar enteros. System.out.println. Enteros son dos puntos, comillas. Bueno, más A, más comillas, espacio, más B. Lo ejecutamos para que veáis. Fijaros que he puesto un NextInt, ¿vale? Para leer desde la entrada. Voy a poner A2R4. ¡Bum! ¿Qué ha pasado aquí? Input mismatchException. ¿Qué es lo que estoy esperando? Dos enteros, pero ¿qué ha pasado? Que aquí hay cuatro elementos. Vamos a ver. Si le damos otra vez a... Para que veáis las cosas que pueden pasar aquí. Si no, capturamos las excepciones. A2. ¡Bum! Nada. Uno y uno. Bueno, ahora sí funciona. Aquí lo tenéis. Enteros son uno y uno. ¿Veis? Porque queremos enteros. Aquí. Aquí, bueno, pues aquí lo que nos devuelva. Por defecto, Scanner.next nos va a dar un String, ¿vale? Somos nosotros los que luego, si ese String es un número o no, lo podemos convertir o lo que sea. Con NextIn, espera número. Si no le damos un número, excepción. ¿Cuál sería la mejor forma de trabajar con eso? Try. Catch. Si me está dando una excepción por ahí, de que mi Smash Input Exception, tengo que capturar esa excepción y convertirlo o a número o bloquear. Lo voy a hacer en pseudocódigo para no eternizarnos. Para que veáis cómo este Input String se puede mejorar. Do. Un bucle infinito de momento. Try. Planteo mi lógica. System.out.println mete dos números. Int.a es igual a Scanner.nextint. Int.b es igual a Scanner.nextint. Ya está. Catch. Input.mismatchException. System.out.println. Números inválidos. Bien, esto de momento se repite hasta el infinito. Esto de aquí no os olvidemos de ello. ¿Hasta cuándo lo tengo que ejecutar? Bueno, pues hasta que los números son válidos, ¿verdad? Y hemos dicho que cuando una parte del try falla, se disparará del catch. Si toda la parte del try se ejecuta bien, el catch no se va a disparar. Pues vamos a poner aquí int ok igual 0. Ok igual 1. O boolean. Lo que vamos a hacer con boolean. Esto de aquí habitualmente se llama la técnica del flag. ¿Vale? Ponemos aquí un flag. While not ok. Epa. Me lo he puesto con sintaxis de Go. ¿Qué hace esto? Repite. Mete dos números. Hasta que no sea correcto. ¿Cuándo va a ser correcto? En el único caso en el que se metan dos enteritos. Aquí podéis ver cómo se pueden combinar las entradas. Con Scanner Nextin. Las salidas. Y las condiciones. Vamos a ver. ¿Esto va a funcionar? Sí, ¿no? Identifier expected. Siempre le pasa lo mismo en Java. Aquí. Le damos. Y aquí me dice. Mete dos números. ¡Oh! Números sin varios. Bucle infinito. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué es un bucle infinito? ¿Esto habéis visto? ¿Por qué se está repitiendo siempre? El escáner no se reinicia automáticamente. Una vez que yo he consumido mi información. El escáner sigue para adelante. Como para adelante no es capaz de leer nada. No vuelve a leer nada. Siempre me va a estar fallando. Eso es. Pero aquí debería bloquear. ¿Por qué no me bloquea? Porque no vuelve al principio el escáner. ¿Cómo puedo yo hacer que mi entrada no continúe leyendo cosas que no existen? Sino vuelve a preguntarme desde el principio. Pues podemos invocar al método reset. Este. Esto lo que hace es reinicializar el input stream desde el teclado. Esto. A ver. Wow. Sigue igual. ¿Qué ha podido pasarnos ahora? Venga. ¿Quién se anima? Vamos a depurar esto. Nos está preguntando. Escáner reset. Bueno. Ok. Es true. Vale. Muestra esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo que vamos a hacer es reiniciar todo el escáner desde el principio utilizando esto. El do while me tiene que preguntar únicamente el método números. Cuando el try se ejecute, si esto falla me irá a números inválidos. ¿Y a dónde debería volver el código? Lo que pone como ejercicio. Para que utilicéis las condiciones. Si os dais cuenta, ahora si pongo AD no pasa nada. Si pongo 1, 2, sí funciona. ¿Por qué? Porque el escáner no lo he puesto en su posición inicial. Está por aquí. No me acuerdo cuál era. Con reset debería haber vuelto al principio. No sé por qué no ha vuelto al principio. Porque quería que volviera a empezar. Pero el problema era este. Era bastante... No es fácil de ver cuando no lo has hecho antes. Es un error. ¿De qué tipo? Lógico. Es un error lógico. En este caso. Este código luego lo voy a pasar. ¿Vale? Porque sí que quiero que tengáis en cuenta que podéis leer una entrada. Que la entrada la podéis analizar. Y que además ese análisis debería ir acompañado de sentencias de control como try-catch. Para que la entrada siempre sea la que vosotros esperáis. Y por supuesto de un bucle que tenéis que abortar de alguna forma. En este caso yo aborto el bucle con un flag de estado. Con ok igual a true. Y nos queda por mencionar algo que es inherente. Y que habéis estado utilizando desde el principio también. Desde el principio de los tiempos habéis estado utilizando una cosilla que se llama Input Streams. A través de System.in. Pero desde más principio aún. Habéis visto 40 veces. Miles de veces ya seguramente esto. System.out.print. Ln. Cosa. Bueno. Como sabemos la entrada y la salida consiste en dos cosas. En la entrada y en la salida. Nunca mejor dicho. La entrada en Java se puede hacer con un Input Stream. ¿Y la salida? ¿Y la salida?